Sin lugar a dudas, la situación alrededor del caso Cecilia en el Chaco habla de uno de los peores hechos policiales más truculentos, más terribles, más salvajes de los últimos tiempos. A tal punto que una sociedad, como pasó en su momento con el caso María Soledad Morales en Catamarca, los chaqueños, las chaqueñas están saliendo a la calle. Ya fue conmovedor como la gente salió para estar junto a la familia de Cecilia, para acompañarlos, para exigir justicia, para exigir respuestas, para exigir que se termine todo lo que rodea este caso. No estamos hablando de un asesino, de un delincuente, de un criminal. Estamos hablando de todo un sistema que lo rodea. Esto es importante entenderlo. Las vinculaciones de su familia con el poder político, cómo han tratado de ocultar pruebas, de invisibilizar el caso. Y ahora esto es una explosión. Y ahora ya no se puede frenar. Y ojalá que cambien las cosas a partir de este caso tan horrendo. Estamos comunicados con Carla, que es la prima de Cecilia. Carla, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Conmovido por lo que pasó ayer, ¿no? En las calles. Muy agradecido con todo el país. Estoy recibiendo todavía videos de todo el lado de cómo pidieron justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Vos crees que se va a llegar al fin de esta historia, que se va a hacer justicia como corresponde? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Ojalá en esta cuestión le va a sonar mal, pero no sé, para algunos sí, para otros no. Yo le pido a Dios que esto ya se aclarezca y que la familia tengamos paz. Sí. ¿Qué coraje el de la mamá de Cecilia? La escucho hablar y digo, ¿qué mujer con coraje, con valor, no? Porque en otro momento uno se da un parada. Es que ella todavía no... Como familia, te digo, como familia de edad, la sobrina, ella no cae todavía. Ella está en una situación de que no cae. No estamos dando cuenta de eso. Ella está en este momento que sí, momentos que no. Nosotros como familia la estamos viviendo porque por ahí se nos descompensa. Así que... Es una situación, con perdón de la palabra, de mierda. Sí, sí. Disculpame la expresión, pero... No, pero te entiendo, Carlita, claro. ¿Cómo te voy a entender? Si es así, tal cual. No lo podés explicar de otra manera porque es así. Es así. Carla, ¿cómo te va Raúl? Te saluda. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Raúl. Y estamos como podemos. Tratamos de ser fuertes por ellos, por la familia, sobre todo por la tía y con nuestra abuela de corazón, nuestra tía abuela. Claro. Pero por ahí hay momentos yo a hacer, por ejemplo, estuve muy descompuesta, por eso pido disculpas a los medios. No pude atenderle a todos porque cuando quise seguir con la entrevista al mediodía me subió peor la presión. Entonces pido disculpas. No es que no quiera atenderle, sino que por ahí me satura la situación y yo tengo presión alta y se me va a las nubes la presión. Seguro. Es todo más que entendible desde ya. Carla, yo quería que me cuentes, dentro de lo que puedas, ¿no? Me imagino que ustedes como familia también ahora, más allá de que esta situación es tremendamente difícil, están empezando también, digo yo, a conocer lo que es realmente en propia piel el miedo. Porque ha sido amenazada tu tía. Avisaron que si siguen avanzando con esta... Así a mí me llamaron. Y a vos también. A mí me llamaron. ¿Vivir con amenazas encima de estar sufriendo lo que sufren? No, mira, la única vez que me llamaron fueron... Ayer sería, a ver, ayer o antes de ayer, pues la verdad no lo recuerdo. Si me llamaron y si me amenazaron por teléfono. O sea, hicieron pasar como que era... Pensé que era una amiga primero. Después me comunicó con mi amiga y me dijo que no, que no era ella. Me dijeron boluda, mirá, están por tomar represalias por la familia, va a tu casa. O sea, sí. Y yo, en mi momento de desespero lo transmití ahí a mi tía porque estaba con ella. Justo estábamos haciendo entrevistas. Estábamos con TN América y no me acuerdo otro más. Y en ese momento mi desespero fue salir a correr. O sea, salí del bar donde estábamos haciendo las entrevistas, salí a hacer una tía de TN, me atajó, me dijo... Y ahí yo le comenté y ahí me quebré y me dice, calmate, no va a pasar nada. O sea, pero en mi momento fue salir a correr. O sea, salir a correr a mi casa porque yo tengo a mi papá discapacitado. ¿Vos crees que...? Porque hay algo claro que rodea toda esta historia, ¿no? Los padres de este hombre, que evidentemente están detenidos porque hay indicios más que sobrados de por lo menos encubrimiento, en el menor de los casos, forman parte de las listas de las elecciones del próximo domingo. Y allí la sociedad dice, así no podemos votar, ¿no? Y es increíble que no se haya avanzado en ese punto para suspender... Porque acá hay que modificar las cosas, ¿no? No se puede votar a gente que está detenida por... Por lo que sé, por lo que sé, no sabría decirlo, pero por lo que sé, le bajaron de la lista, o sea, no sé cómo se dice esa parte de la Junta Electoral, o sea, lo sacó, no sé cómo es. Pero sé que no, ellos no van a estar. No, sé que no. Bueno, veremos. La verdad no sabría decirte con exactitud, sé que mandaron un documento de la Junta Electoral, yo no lo leí, porque desde el momento de que estamos con esto, mi cabeza ya, últimamente, una ensalada. No, te entiendo, te entiendo, porque si bien esto es importante, porque es una vergüenza que ocurra, lo más importante es que se haga justicia en este caso, y que aparezca el que aparezca. Exacto. Para que ustedes puedan despedirla como... Ya sabemos, ya sabemos que Cecilia con vida no está, porque ya cambiaron la carátula, el fiscal mismo lo dijo, que es femicidio. Y claro, y salvamos, femicidio terrible, ¿no? La verdad que las características, las cosas que uno escucha, mis colegas que están trabajando allí, que me cuentan detalles, realmente es espeluznante. Uno se pone, trata y intenta, de alguna manera, ponerse la piel de ustedes y evidentemente debe ser terrible. Carlita, te mando un abrazo enorme saber que tenés el apoyo de todos nosotros, de una sociedad que pide justicia y que me parece que esta vez se puso de pie, no solo el pueblo chaqueño, sino todos, para estar junto a ustedes y exigir que... Desde ya, muchísimas gracias a todos, a todos en sí, muchísimas gracias, no solamente a los medios, sino al país en sí, porque todo el país está apoyando... Conmovido. Conmovido y apoyándonos desde el punto donde ellos pueden, ¿no? Sin duda, sin duda. Carla, abrazo grande. Un beso, Carla, un beso. Un beso, hasta luego, gracias por estar. Carla Romero, la prima Cecilia, espeluznante. Tremendo.